La policía realizó varios allanamientos en las últimas jornadas, en los cuales fueron detenidas unas 12 personas. Se incautó un arma de fuego y droga. Todo en el marco de los operativos que ha dispuesto el comando de la Jefatura de Policía de Maldonado, con el fin de establecer quiénes fueron los responsables del hecho que terminó en el homicidio de Darwin Miravalles. Las movilizaciones de vecinos y organizaciones comerciales de Maldonado continuarán en los próximos días con el propósito de que no cese el trabajo policial y judicial en procura de aclarar un hecho que ha causado gran impacto en la comunidad. Si bien en los últimos meses habían ocurrido varias rapiñas de similares características, ninguna había llegado al extremo de la que ocurrió el jueves próximo pasado, en la que terminó muriendo el joven comerciante antes mencionado.